En el cementerio caliente, llama a la muerte, es lo que queda, si quieres mi sangre espera, cinco minutos más. En el cementerio caliente, llama a la muerte, es lo que queda, si quieres mi sangre espera, en el cementerio caliente, llama a la muerte, es lo que queda, si quieres mi sangre espera, cinco minutos más. En el cementerio caliente, llama a la muerte, es lo que queda, si quieres mi sangre espera, cinco minutos más. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién somos? Somos el periódico social, somos la regeneración, somos eléctricos, somos el plástico, dormimos y estamos de púas. ¿Qué nos importa la gente? ¿Qué nos importa la gente? Somos eléctricos, somos el plástico, dormimos, nunca más de jugar. Somos el peligro social, somos la regeneración. Somos el peligro social, 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 peligro social. Bueno y ahora sí se acabó, gracias.